Buenos días, vamos a dar inicio al foro de interconexión regional, NAPLA 2014. Recordarles que el foro de interconexión es un espacio de discusión abierto sobre temas relacionados con puntos de intercambio de tráfico local, conectividad regional, redes de entrega de contenido, servicios en la nube, infraestructuras críticas como servidores raíz DNS, SCTLDs, GTLDs. También trata temas técnicos como buenas prácticas de enrutamiento BGP, análisis de fallas y obviamente temas de actualidad. El foro de interconexión regional tiene como recursos dos cosas, primero una lista de correo y este evento anual que se realiza junto o dentro del marco del evento de la ACNIC. Además, en las últimas semanas hemos, junto a la ACNIC, levantado un nuevo portal, cuyo URL es interconexión.lacnic.net. En este portal, este portal pretende ser una cara de ingreso a lo que se hace en el foro, un resumen general de lo que se ha venido haciendo, de lo que se tiene como objetivos y hemos puesto dentro del portal un mapa, que no sé por qué no sale, ahí está, en donde queremos hacer una lista de puntos de intercambio de tráfico, se ha llenado inicialmente con información recogida de varias fuentes. Lo que quisiéramos es que colaboren la gente que administra puntos de intercambio de tráfico o que están ahí o que no estén, que quisieran que se actualice la información para que este sitio pueda ser un punto de primer contacto. Si alguien quiere saber si hay puntos de intercambio de tráfico en Colombia, en Ecuador, y hace clic en el país y tiene una información general de dónde puede asistir o redireccionarse hacia alguna página web para tener más información sobre el punto de intercambio de tráfico. No pretende ser una información exhaustiva de los puntos de intercambio de tráfico tampoco. El foro tiene un moderador, fui elegido el año anterior, es la primera vez que estoy acá como moderador. Hemos trabajado en armar una agenda que esperamos sea de su completo agrado, con temas interesantes, temas de experiencias, gente que está conectándose o ya se ha conectado a puntos de intercambio de tráfico, buenas prácticas, un panel de discusión. Espero que sea de su completo agrado y que podamos aprovecharlo toda la mañana de la mejor manera posible. Simplemente recordarles que hay dos micrófonos abiertos, cada presentador vendrá acá, hará su presentación y al finalizar la presentación se podrán hacer las preguntas respectivas. Sin más, quisiera dar por inaugurado el foro de interconexión regional y empezaríamos con la agenda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.